Televidentes, continuando con nuestro recorrido como siempre por las provincias, esta vez nuestro periodista Heider Logato se encuentra desde el bello municipio de Errán, donde nos traerá información por supuesto para Buenos Días Región y para Oriente Noticias a la 1 de la tarde, pero hacemos contacto hasta ahora de la mañana con Heider. Heider, buenos días, adelante con toda la información y qué es noticia en Errán hasta ahora de la mañana. A partir de este sábado empezará a hacer presencia la Secretaría de Desarrollo Económico de Norte de Santander en Errán para empezar a hacer el listado de esas empresas y de esas unidades productivas que se van a ver beneficiadas por estos recursos. El proyecto es que estas unidades productivas sean las encargadas de suplir las necesidades del programa de alimentación escolar en Norte de Santander. Errán será beneficiado con 1.400 bultos de fertilizante, entonces esperamos el próximo sábado invitar a los beneficiados en el sector hortifrutícola para que conozcan en detalle el programa y de una vez envíen ya a los agrónomos a lo que es la parte técnica de la entrega y todo lo que son los componentes, la dosis y todo lo que tiene que ver con esta fofomienda que será entregada. Errán quiere reactivar la economía agrícola para ser ejemplo de desarrollo en la región. Hay que tener en cuenta una cosa, Errán es un municipio de vocación agrícola y pecuaria. Nosotros tenemos una muy buena proyección en cuanto a los proyectos productivos que visualizamos para el campo. Desde el Consejo Municipal, desde la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde Franny Orozco y con el apoyo del señor gobernador William Villamizar Laguado, queremos reactivar la economía agropecuaria del municipio. En las próximas semanas, la Gobernación de Norte de Santander entregará más de 70 toneladas de productos a las personas que se dediquen al agro en esta zona de Errán. Compañeros, hasta aquí toda la información. Con la cámara de John Alvear les informó Heider, Logato Cuadros para Buenos Días, Región. ¡Gracias! ¡Gracias!